Me gustaría saber tu opinión sobre el caso que dentro de este mundillo fue bastante famoso, que estoy seguro que lo conoces, que es el de Phil Snyder. El caso de Phil Snyder que trabajaba haciendo las estructuras subterráneas en, creo no sé si era Dulce, Nuevo México, por ahí. ¿Te suena? Sí, sí, mucho de eso es cierto. Hay reportajes y está la evidencia física de donde ha habido personas, aunque estaban fuera del área, el área está, no se puede entrar ahí en vigilancia y todo lo demás. Creo que era un trabajador de conductos bajo tierra, eléctricos, y estaba tratando de ver o reparar algo y estaban bajando. Esta persona fue la primera que, una de las, creo que eran dos que bajaron, a esta persona cuando entró en ese área que era una ciudad intraterrestre, como un túnel intraterrestre. Había ahí un ser, de esto que les estaba hablando. Y este ser no perdió ningún tiempo, le disparó a los dos. A uno le cortó estos dedos, el impacto también contra su estómago, estaba muy herido. Otra persona me parece que ahí, el tiro fue mortal, lo pudieron subir a tiempo, pero esta persona perdió y se ve ahí la quemadura, donde sus dedos fueron vaporizados y también su, su dominio. Hay mucho que sucede por ahí, pero ese no es el único área. Por ejemplo, muchos tienen miedo del área 51. Ese viene siendo como el, la punta del hielo. Debajo del área 51 y por todos los Estados Unidos, todo está hueco. Y allá abajo es donde está sucediendo lo, que estaba diciendo. Como esta, esta doctora, en ese sentido, eso fue en California. California, el sur de California, al área de Las Vegas, hay mucha distancia. Son fácilmente como unas siete o más horas de manejo. Increíble, ¿no? Estos seres, o sea, ahora que dijiste eso, así me estaba imaginando Estados Unidos, lleno de, o sea, así es lo que me vino a la mente, ¿no? Lleno de bichos adentro, ¿viste? Es como que estos seres son como termitas, ¿viste? Que las termitas se meten adentro de la madera y después vos cuando arrancás la coraza del tronco, están todos los gusanos moviéndose. Pues me hizo acordar a eso, ¿no? Son como una especie de insectos espaciales. No estoy seguro de la raza. Según la descripción que dio este ingeniero a que tuvo ese incidente, lo que vio fue algo similar a un gris, pero mucho más alto y de forma más humanoide. ¿Qué será? ¿Será tipo reptil, insectoide, otra cosa? Es difícil. Es difícil decirle qué era. Pero yo dudo que es la única raza que está ahí. Si esto es una confederación de mundos técnicos, deben haber varias razas unidas. De diferentes mundos que ellos han conquistado o aliados. Así que, como está todo tan tapado, quién sabe. Pero mi sentido es, lo que siento dentro es, no es para nada bueno. Especialmente cuando accidentalmente se inserta una persona en su área y lo primero que hacen es terminar con su vida. Ahí nos damos cuenta. Sí, porque cabe destacar también de que, así como hay una supuesta confederación galáctica de civilizaciones positivas, debe haber también un opuesto, ¿no? Una federación de civilizaciones, digamos, científicas frías, digamos, sin empatía también, ¿no? Tal como es en la Tierra, tal como es en el Cosmo. Sí.